¿Cómo se llama este instrumento? ¿Y cómo se llama este instrumento? ¿Cómo dijo que se llamaba? Bueno, ven acá. Miren, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, cuando Dios creó el mundo, trajo a todas las aves que existían, a todas las aves y las reunió y a cada una le dio un don. Y entonces al pavo real le dio colores, al turpial le dio su canto, unas garras para cazar, a todos les dio un don. Y entonces ya cuando Dios se despedía de todas las aves, escuchó que una ave estaba llorando, una avecita que estaba detrás, lloraba. Ahorita te lo doy, a todos les voy a dar. Y entonces estaba una avecita que lloraba y Dios se quedó mirando para ver quién era que lloraba. Y no veía, y no veía y buscaba, era que era muy pequeña, era de color amarillo. Esa ave era de color amarillo. Entonces Dios no la veía. Dios no la veía y se devolvió y le preguntó por qué lloraba. Y el ave no le podía contestar y le preguntaba por qué llora y él no le contestaba. Y yo otra vez le interrogaba y me lo vio que él estaba llorando y lloraba y no podía hablar así. Y no hablaba. Y entonces Dios le dijo, te voy a regalar, en vista de que no tienes voz, de que no tienes canto, te voy a regalar el canto de todas las aves canoras. Y tu nombre será Pico Gordo. Y por eso el ave Pico Gordo canta como todas las aves. Y nosotros, en honor a esa ave, construimos estas flautas tan especiales que se llaman flautas Pico Gordo. Entonces ya conocen hoy las flautas Pico Gordo. Son unas flautas muy pequeñas para que los niños aprendan a partir de los 5 años. Estos niños, la mayoría de los niños que nosotros hemos tenido, tocan desde los 5 años. Y ellos... ¿Y ustedes cómo se sabe? ¿Vale? ¿Vale? Si te estás pintando el monopulco desde mañana. ¿Fuales para pintarte? ¡Adiós! ¡Ay, chiquita! ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Mami, tú quieras! Yo le pinté las... ...le pinté las... ...de otro color. De otro color. De otro color. ...de otro color. ¡Mamita! ¡Adiós! 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 ... ... ... ... ¡Gracias! no me vas a regalar una paleta ay esa paleta ya se acabaron y la que me estaba comiendo ahorita la estaba regalando triple no tranquila y ya se la acabaron también no sé dónde andarán fueron al mierda les va a la casa el gato en la mola en su casa mola casa cuando el signo siempre al rato un aplauso bueno, ahora un premio para el que me diga dónde casa ese rato ese gato ya usted ganó ya usted ganó en la terraza casa en la terraza casa en la terraza bien bien bueno ahora les voy a contar una historia porque me van a decir en un pueblo muy lejano tenía la nariz así como un piquito de loro así como un lorino le colocaron el nombre de loro que suenen las palmas para estos profesionales las palmas para otros que la gente se les da y Yo le dije a Tomása que voy a ir al maíz para que me preparara vamos a poner poquitas, si hace falta ponemos más bueno, no muchas sino poquitas y si hace falta ponemos más échale ahora rojo, rojo me hizo venir de por allá mira, mira para acá mira, mira, a ver, mira al señor, mira, se está tomando la foto ¿cuánto están a esa niña para entrar al taller? no, no, no porque te vi muy interesada la miel, la estamos secando la miel, la estamos secando Cuidado con mi pantalón que es nuevo y de carnaval, que es nuevo. Muy bien, a continuación viene una invitada muy especial para cerrar con un aplauso para ella. ¡Gracias! 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 El dueño de las cotorras. El dueño de las cotorras.